a sus diferentes lugares de destino. Ocho de la mañana con tres minutos, Gaby. Vamos a arrancar y esta noticia nos preocupa porque existe mucho malestar en los ciudadanos por el alto valor que llegan en sus planillas de luz a pesar de los cortes de energía eléctrica que alcanzan hasta 10 horas diarias. Y a esto se suma que muchos usuarios registran daños en sus electrodomésticos. Mientras los ciudadanos se adaptan a los cambios que generan los racionamientos eléctricos, los recibos de luz no solo siguen llegando, sino que según varios moradores se han disparado. Yo estaba pagando sobre los 42 dólares. Ahora la última vez pagué 47. Pero si no tengo luz igual sigo pagando más. ¿La tarifa subió o bajó? Un poco. Subió justo porque no recibimos todo el servicio que es adecuado. No es uno ni dos, sino decenas de ciudadanos que reclaman afuera de la empresa eléctrica incrementos desproporcionados en sus planillas. Se ha duplicado. Y yo eso no entiendo. Mientras más luz uno deja de consumir, le están subiendo más. Nosotros consumimos, digamos, con la nevera y todo eso. Si pagábamos nosotros más antes 8, 9, ahorita se venga pagando 11 con 16 centavos. La indignación también se ve reflejada en redes sociales. Para mi sorpresa, mi cuenta de luz este mes es de 48 dólares con 43 centavos. En un mes en donde nos han cortado la luz por horas. Sobre todo en una casa donde el promedio de luz mensual es de 32 dólares. ¿Cómo esto es posible? Sin cortes la factura de luz, 32 dólares. Y este mes salió 51 dólares. No entiendo. Y como si no fuera suficiente adaptarse a 10 horas de cortes, los electrodomésticos de varios hogares y locales comerciales sufren daños. En varios casos los afectados señalan a que no se cumple con el horario establecido. Los focos se han quemado y la ducha no funciona. Sí, se me dañó un computador y microondas que tengo atrás. Bueno, muy horrible porque los productos se dañan, embutidos, lácteos. Muchos capitalinos prefieren no notificarlo a las autoridades y optan por resolver su situación por sus propios medios. Realmente no hice nada porque es más, es el trámite burocrático. Me tocó mandar al área enseguida porque lo que necesitaba de ahí, sé que hay como, pero no lo he hecho. Buscamos a la empresa eléctrica de Quito para conocer su postura sobre la denuncia del alza de valores en la factura de electricidad y además sobre el seguro que existe para electrodomésticos afectados durante los cortes. Sin embargo, la entidad informó que trabaja en el tema, pero no amplió la información. Lo cierto es que los ciudadanos esperan que las tarifas se reduzcan en octubre, noviembre y diciembre cuando se refleje el impacto de los masivos cortes de luz. Y bueno, las clínicas dentales son uno de los negocios más afectados por los cortes eléctricos. Algunos odontólogos señalan que no pueden adquirir plantas de energía porque no abastece a todos los equipos que utilizan en las revisiones diarias. El consultorio de Carlos ha pasado las últimas semanas así, a oscuras y con poca afluencia de pacientes. Está bajando bastante, por lo menos un 40% se ha disminuido, entonces sí, es complicado. Y es que en odontología la mayoría de equipos necesitan de electricidad para funcionar. De hecho, todos los equipos desde lo más básico, desde una restauración, se necesita el compresor que funciona con luz, hasta, digamos, colocación de implantes que necesitamos equipos ya específicos. Similar es la situación para Cristian, quien diariamente tiene que reagendar las citas que tenía programadas desde hace un mes. En el caso de mi sector, tenemos 10 horas de corte, de 6 a 11 de la mañana y de 3 a 8 de la noche. Son solo 4 horas que nosotros podemos agendar a estos pacientes y es un tema muy complicado. Él incluso compró una planta, pero esta no abasteció el nivel de energía que requieren sus equipos. Lo adquirimos, pero lastimosamente en una cirugía, tuvo tanta la presión que emite el compresor, que es el que da el aire para todos los equipos, que casi se funde y casi explota el generador. Y el problema es que algunos tratamientos médicos no pueden esperar. Hay tratamientos preventivos que pueden esperar, pero tratamientos curativos, que el paciente viene con dolor, que necesita la atención urgente en este caso para poder solventar la demanda del paciente. Debido a la situación, algunas clínicas redujeron su personal. Sí, en estos días tuvimos que prescindir de una persona que trabajaba con nosotros por este tema de la electricidad. Lo que implica una cadena de afectaciones económicas. A esto se suma que los usuarios insisten en que los valores de las planillas se dispararon. Usted más o menos tiene entendido, sabe que usted en su casa, los que pagan 8 dólares, pues pagan 8 dólares. Hay un aumento en la planilla de la luz, exagerado, o sea, arbitrariamente exagerado. Vienen 18, vienen 25, 23, sin explicación alguna. Solicitamos una entrevista al Ministerio de Energía y por segunda ocasión no obtuvimos respuesta. Y las pérdidas debido a los apagones podrían generar recortes de personal en el sector comercial de Tulcán. Y es que varios usuarios prefieren cruzar la frontera a Colombia mientras duran los cortes eléctricos en la ciudad. Este es el panorama durante la noche en el casco comercial de Tulcán, con la mayoría de locales cerrados debido a los cortes de luz. Sin embargo, en el día la situación no varía mucho, pues los locales reabren sus puertas, pero continúan sin luz y sin clientes. En torno a los horarios que se los diseña o se los elabora a nivel del gobierno, no están siendo cumplidos estrictamente. Y eso hace que vaya en desmedo la empresa privada y la empresa pública también. Las pérdidas en Tulcán son cuantiosas, tomando en cuenta que la principal actividad de la ciudad es comercial, debido a su ubicación fronteriza. Y pese a los gastos adicionales por la adquisición de generadores de luz, los clientes prefieren buscar alternativas en Colombia. Como nosotros no podemos darles en estos momentos toda la comodidad, como para el cliente, para el consumidor, el cliente decide estar donde se prestan todas las comodidades. Debido a las pérdidas y gastos adicionales, varios comerciantes no descartan recortes de personal, más aún con la inestabilidad de horarios que no están acordes a las planificaciones publicadas por la empresa eléctrica regional, poniendo en riesgo su maquinaria e inversión. Yo creo que aquí a la parte comercial nos afecta un corte de luz en la mañana, mediodía, en la tarde, noche. Lo ideal sería que sea un corte eléctrico desde la noche hasta la madrugada. Los prestadores de salud privados también sufren pérdidas por daños de equipos. Sin embargo, no paralizan sus actividades a fin de brindar sus servicios de forma oportuna, pero no saben hasta cuándo podrán soportar los gastos extras sin recargarlos a los usuarios. Exacto, eso es lo complicado y tal vez en algún momento nos veamos obligados a aumentar algún costo adicional al servicio. En la noche permanecen abiertos los locales que tienen la posibilidad de costear gastos adicionales, mientras la fuerza pública redobla sus esfuerzos para garantizar la seguridad en medio de la oscuridad. Ahora nos vamos al cantón Salcedo, en la provincia de Cotopaxi, porque allá la producción de los tradicionales helados ha disminuido en un 60%. Y las grandes empresas, los pequeños productores, han dejado de producir los helados por miedo a que se dañe su maquinaria a causa de los cortes de energía eléctrica. Los productores artesanales de los helados de Salcedo, por la suspensión del servicio de energía eléctrica, se han visto afectados en la fabricación diaria. Algunos de nosotros hemos optado por no producir, en el caso personal yo no he producido más de 7 días, entonces eso se ve afectado al final del día. Estamos hablando de que yo no he producido más de 10 mil helados, colocándole a 35 centavos, entonces la pérdida es alta. Las pequeñas plantas fabrican diariamente entre 1.500 y 2.000 helados. Por su parte, las fábricas han disminuido en gran porcentaje la producción diaria. Nosotros producimos 15 mil a 20 mil helados, tenemos una capacidad de producir diarios, diarios. Hoy estamos produciendo, pongamos 6 mil, 7 mil helados, y va bajando. Los productores pueden fabricar los helados, pero sus clientes no tienen las condiciones para poder mantener el producto congelado. No quieren arriesgarse en las tiendas, en los locales, en los supermercados, no quieren arriesgarse mucho porque les cortan bastante y se daña el producto, entonces nosotros tendemos a no producir mucho. El incumplimiento de los horarios en los cortes de energía eléctrica afecta a los pequeños y grandes productores de helados. Nosotros optamos por una planificación, ejemplo, si la energía eléctrica llega en la noche, trabajar en la noche, madrugar haciendo helados, pero siempre y cuando la planificación de parte de las empresas se cumpla. Nosotros tenemos la programación de ir produciendo de acuerdo a la necesidad. Ahora, que no es mucho tiempo, se puede ir programando con los trabajadores como vacaciones, pero ya a la larga ya van a terminar las vacaciones y vamos a tener que despedir gente. En los dos ámbitos, las condiciones económicas no les permite adquirir un generador eléctrico apto para sus necesidades. Ocho de la mañana con 13 minutos, el presidente Daniel Novoa, a través de la red social X, anunció que retirará el subsidio eléctrico a las mineras por ser incongruente e injusto. En el país, dos proyectos mineros recibieron este o reciben este subsidio, Mirador y Fruta del Norte. En medio de la crisis energética que atraviesa el país, el presidente Daniel Novoa anunció a través de su cuenta de X que eliminará el subsidio eléctrico a las mineras que funcionan en el país. Hoy, junto a Inés Manzano, damos el primer paso para que el subsidio a la electricidad no vaya a los mayores consumidores. Las mineras en Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital para operar. Y aún así, su tarifa de energía ha sido subsidiada por el Estado. Según el primer mandatario, la tarifa que actualmente pagan estas empresas es incongruente e injusta. Al momento, son dos mineras las que estarían accediendo a una tarifa preferencial, Mirador y Fruta del Norte. Nosotros pagamos entre 9.1 centavos y 68.12 centavos por kilovatio hora, dependiendo de cuánto consumimos. Si consumimos poquito o muchísimo, el precio sube más. Comparativamente con lo que las mineras a escala industrial están pagando, que está en el rango de 5,43 centavos a 8.14 centavos. Significa en términos económicos alrededor de 60 millones de dólares por año y estos recursos vendrían bien para solventar las necesidades de inversión que tiene el país. A decir de Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, la decisión del presidente es fácil de ejecutar, pues es suficiente con que la ministra de Energía encargada convoque al directorio de Arconel para revisar el pliego tarifario. Y con el respaldo técnico y la transparencia que están buscando, definir las nuevas tarifas para el grupo que se categoriza como AB2, están las dos mineras ahí, más la empresa del Estado y más una empresa privada de aceros, Adelca. La Cámara de Minería se pronunció ya sobre este tema en mayo de este año. En este comunicado aseguran que las tarifas eléctricas de las empresas mineras no constituyen un subsidio, sino que se definen sobre un análisis técnico y pormenorizado que considera las condiciones energéticas y económicas al momento de la suscripción de los contratos. Contratos que, según los expertos, no se han cumplido a cabalidad por parte de las empresas mineras. Ocho de la mañana con 19 minutos. Seguimos juntos y nos vamos de exteriores. Y es que en horas de la madrugada ocurrió un ataque armado hacia una familia en el Cerro San Francisco. El atentado dejó al menos un muerto y dos heridos. De esta hora hacemos contacto con Ricardo Alcíbar, que se encuentra en el lugar para que nos cuente los detalles. Ricardo, buen día. Adelante. ¿Qué tal? Así es. Buenos días, compañeros en la capital. Ya ustedes lo mencionaban muy bien. Se reportó un ataque armado justamente acá, en el sector del Cerro San Francisco, en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Geográficamente estamos muy cerca de los complejos peritenciarios de la ciudad de Guayaquil, de la Roca, peritenciaría del litoral, la cárcel regional y la cárcel de mujeres. Esto es lo que ha quedado de la vivienda de esta familia, la cual fue atacada cerca de las dos y media de la madrugada de este miércoles. Según lo que se conoce hasta el momento, delincuentes desde la parte de abajo, del sector de San Francisco Bajo, habrían subido, habrían atacado a esta familia porque ya por varios días le estaban pidiendo sus tierras y querían apoderarse de esta vivienda. Entre los afectados se encuentra el señor Colón Alfonso Dúmez V, de 85 años de edad. Él murió tras ser disparado por estos delincuentes. También su esposa, Jacinta Ruiz Chiriguayo, de 45 años, junto a su hijo de 18, están en una casa de salud. Como las autoridades enteran lo que ocurría acá, es que la hija de este matrimonio salió desde este punto, corrió por durante más de dos kilómetros hasta la unidad de policía comunitaria más cercana. Allí alertó a la Policía Nacional, quienes al subir, vieron la casa completamente destruida, devastada, incinerada. Tanques de gas explotaron en este punto y el cuerpo de bomberos de Guayaquil tuvo que intervenir para poder aplacar las llamas. Hasta el momento, también información extraoficial indica de que otra familia en este cerro habría sido afectada por estos delincuentes. Incluso se habla de otra persona que habría fallecido producto de este ataque armado. Nosotros estamos expectantes a la espera también de un pronunciamiento por parte de la Policía Nacional, quienes estuvieron acá en horas de la madrugada. Pero ahora, el cerro únicamente cuenta con familiares, conocidos de las víctimas de este ataque armado y medios de comunicación que estamos cubriendo justamente la noticia. Esta es información que les podemos compartir hasta esta hora de la mañana en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Regresamos con ustedes a Estudio con Más. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por ese reporte desde Guayaquil. Vamos a regresar ahora a la capital para contarles que los habitantes del barrio San Carlos, en Quitumbe, en el sur de Quito, expresan su malestar por el pésimo estado de una calle adoquinada, pese a que esta fue intervenida recientemente. Gustavo Jaramillo se encuentra en ese lugar para contarnos todos los detalles. Gustavo, te escuchamos. Buenos días. Así es. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenos días. Tal como bien lo mencionaron, nosotros nos encontramos justamente acá en el sector de San Carlos, en el sur de la capital, en el sector de Quitumbe. Como ustedes ven en el barrio, acá los vecinos están con molestias justamente por una intervención reciente que hicieron en esta parte de la capital, en una calle adoquinada. Como ustedes ven, el tránsito vehicular es bastante fluido y esto está generando molestias tanto a conductores como también a los mismos moradores. Ahí estamos viendo el adoquinado que se encuentra totalmente destruido. La vecina nos comenta de que estos recientemente vinieron a reparar, pero no hicieron la reparación. Sí, muy buenos días. Agradeciéndole mucho a Teleamazonas. Sí, el día lunes vinieron a medio a arreglar aquí porque estaba bastante hundido. Pero no sé qué hicieron porque solo es el pedacito. Y el señor que entiende que no sé qué función desempeña ahí, no es capaz de ver que el resto está ahí hundido, este pedazo también. Acá también la alcantarilla que hace unos dos meses por ahí medio arreglaron, ya se está hundiendo también. Entonces no sé qué vienen a hacer. Trabajaron tres horas máximo y el resto del tiempo se tiene que trabajar ocho horas. Hay bastantes vehículos que bajan desde la Simón Bolívar y van hasta el sector de Quitumbe. Claro, de aquí vienen de San Martín todos los días. Y lo mismo también necesitamos la señalización porque hay autos que suben y los otros bajan y hay tremendas peleas. ¿Por qué? Porque no hay señalización tampoco. Y se entiende que deben de darnos un buen servicio porque en las planillas del agua, de todo, nos descuentan hasta de las pisadas. Muy bien, ahí estamos viendo cómo se generó un caos vehicular en este momento. Vemos que incluso maquinaria quiere pasar por acá. Pero lo que me preocupa es que son varias las intervenciones que están haciendo en las calles y no dejan reparado. Sí, ahí están arreglando las gradas, están. Y de ahí esto aquí todos los días es un problema. Y vean cómo está todo. ¿Y qué les costaba ayer mismo coger y arreglar el día lunes que vinieron? Muy bien. Para ver si es que apuntamos también en la parte de acá. Véngase para acá, mi querido Pulgar, para que ustedes vean cómo se encuentra también todo el adoquinado que dejaron. Este es el adoquinado antiguo que el día lunes dejaron después de la intervención y dejaron prácticamente acá en la vereda. Y lamentablemente, miren, a pesar de la intervención que hicieron, dejaron lleno de tierra. Ahí estamos viendo cómo los vehículos tienen que frenar e ir con mucho cuidado para no caer en estos huecos y generar más daños justamente en esta parte donde se genera el caos vehicular. Si nosotros cruzamos la calle, nos vamos a dar cuenta cómo se encuentran totalmente mal puestos los adoquinados. Y si es que bajamos hasta el filo, nos damos cuenta que sólo pueden circular por el lado de acá, por este lado de acá, por el lado derecho, porque aquí se encuentra totalmente dañado y hay un hundimiento que es generado justamente por la mal colocación de los adoquines que se encuentran justamente en este barrio de acá del sector de San Carlos. Entonces, con ese llamado, con estas imágenes que nos está preocupando porque son bastantes los vehículos que transitan y que bajan desde el sector de justamente de acá de San Martín y que van hasta Quitumbe. Realmente genera mucha congestión y daños a los vehículos, sobre todo a los que circulan por esta parte de la capital. Con estas imágenes y con esta información, nosotros nuevamente retornamos con ustedes en Estudios. Muy buenos días. Buenos días, Gus. Gracias por tu reporte. Y vamos a otro punto y es que vamos a Cumbayá. Escombros de una construcción generan inconvenientes en los moradores de esta zona quienes piden atención de las autoridades. Entonces, Michelle Villasís se encuentra en el lugar para darnos los detalles. Michelle, buen día. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están en Estudios, amigos televidentes? Muy buenos días. Yo los saludo desde el sector de San Francisco de Pincha, exactamente en la calle Santiago y General Eloy Alfaro. Justamente estamos aquí con uno de los vecinos que obviamente por cuestión de seguridad no vamos a mostrar su identidad, pero nos ha hecho llegar una denuncia de que un cerramiento justamente de lo que están viendo ahora en cámara, está provocando alguna problemática en el sector. Justamente para que nos cuente más, vecino, ¿cómo está? Buenos días. ¿Desde cuándo aparece este problema y qué es lo que ha sucedido? Muchas gracias. Hace seis meses, cuando el invierno estaba muy crudo, se cayó el cerramiento. De repente una mañana encontramos todo el cerramiento caído. Vendieron unos obreros y se dieron cuenta de que el desagüe interior de sus terrenos pasaba por los cimientos del cerramiento. Eso hizo que se cayera. Pasaron varios días y lo primero que hicieron es poner unas cintas de prevención, pero nada más. Así ha pasado todo el tiempo, hasta que ya pasando unos dos o tres meses nos acercamos varios vecinos a decir que por favor retiren sus escombros porque como se ve en la imagen es un camino tan estrecho, por ahí pasa el bus a mucha velocidad y ha escapado varias veces o a atropellar a personas o a arrosar a los vehículos o cualquiera de estos problemas. Los señores dijeron que no, que no se puede, que no han hecho nada porque ellos son escena ahí y que eso es un servicio de inteligencia. Y un argumento que me dio un guardia es que han pedido desde hace semanas al municipio que les den la línea de fábrica y como no les dan, ellos no pueden rehacer el con... Entonces les rogamos con los pobladores, les rogamos que retiren los escombros, al menos que venga una máquina y retiren los escombros. Tampoco han hecho eso, seis meses va esto así, les rogamos por favor que a través de su medio, pues y les agradecemos, los puedan ayudar. Claro que sí, es preocupante la situación ya que la vía es un poco estrecha y obviamente este material, los palos, los bloques que están ahí, obviamente han provocado un poco de malestar en los conductores. ¿Ha habido accidentes algo al respecto? No, todavía no, más bien lo vimos hace unos meses, más o menos, una camioneta volcada seguramente porque trató de evitar el problema de las escombros. Así es, bueno, solicitamos a las autoridades por favor atender esta situación, como ya les decíamos, estamos justamente en el sector de San Francisco de Pincha, calle Santiago y general Eloy Alfaro, así que por favor a las autoridades ver lo que está sucediendo acá porque ya está generando malestar en los conductores y obviamente en la comunidad. Regreso a estudios que tienen más información, buenos días. Buenos días, Michelle, muchísimas gracias por ese reporte y también nos unimos a ese llamado. Ahora queremos contarles que 12 cuadras del Centro Histórico de Quito son intervenidas como parte de la reparación de espacios en el casco colonial. Si bien las vías no serán peatonizadas, el objetivo es brindarle mayor espacio a quienes circulan por ese lugar. En miras de reactivar el Centro Histórico de Quito y de recuperar espacios, la municipalidad realiza una intervención integral en 12 cuadras del casco colonial. Un proyecto ciudadano en realidad de propuestas de los vecinos propios del Centro Histórico incluye algunas variables como por ejemplo el tema de la opción vial, ampliación de aceras, bebederos, implementación de basureros, el tema de árboles. Según el alcalde de la capital, Pavel Muñoz, esto ayudará también a repoblar el Centro Histórico para que los capitalinos quieran nuevamente ver a esta zona como un lugar propicio para vivir. Los trabajos de intervención ya se realizan, sin embargo las autoridades recalcan que aunque sí se trabajará en brindar un mejor espacio para quienes transitan a pie por la zona, las vías rehabilitadas no serán peatonales. Viene desde la Esmeraldas hacia la 24 de mayo por toda la avena Alcázar. No está contemplado que sea peatonal, lo que sí está contemplado es que la vía dé mayor prioridad al peatón y no hacia el carro. La avena Alcázar ya va a estar habilitada a finales de octubre y el proyecto como tal va a estar finalizado el 15 de noviembre. El monto de inversión de esta obra es de alrededor de 240 mil dólares y según las autoridades del Cabildo, ayudará también a reactivar el comercio del lugar. La guagua más linda Y seguimos con el concurso para elegir a la guagua más linda de este 2024. Así es y hoy vamos a conocer a nuestro tercer participante que es el Hotel Quito y Stephanie Paz ya se encuentra lista, seguro, listísima, más que lista para también probar esta guagua de pan y muy sonriente como siempre, Steffi, buenos días. ¿Qué tal, Gabi y amigos? Muy buenos días, 8 de la mañana con 31 minutos. Escuchen ustedes ya la energía de nuestro tercer participante, el Hotel Quito. ¡El público está presente! ¡Se ve, se siente, Hotel Quito está presente! ¡Así, así, así se cocina a ti! ¡Así, así, así se cocina a ti! ¡Qué tremenda energía con la que nos reciben el día de hoy aquí en el Hotel Quito, nuestro tercer participante en este concurso para elegir a la guagua más linda 2024! Sin duda, aquí están súper listos y nos han preparado una temática de la guagua linda, no se imaginan la quiten y dada, así que yo no puedo esperar ya para escuchar todo lo que nos han preparado y ver además el día de hoy. Pero recuerden, yo vengo siempre súper bien acompañada con este experto, con estos expertos especialistas en gastronomía, en pastelería, mi querida chef Titi, Cintia Peña Fiel, ustedes ya la conocen, experta en gastronomía, además en cocina fría, cocina caliente, docente de la Universidad de las Américas. Muy buenos días, mi querida Titi. Gracias, Stefi, gracias equipo del Hotel Quito, gracias queridos jueces. Nada, pues estamos aquí a la expectativa de ver qué relleno tiene esta guagua, se ve súper rica, se ve toda pispireta, como decía en la vida hace un ratito. Nada, las sugerencias de siempre, los establecimientos, lo que nosotros probamos acá, es lo que deben vender al público y que la evaluación sea, pues, la más prudente el día de hoy. Sí, seguro que sí, mi querida Titi, bueno, me comentaron que aquí lo fuertes son los rellenos, además del diseño y la decoración, en el que le han puesto, sin duda, muchísimas, muchísimas ganas. Vamos a escuchar ahora cómo nos recibe este tercer día de concurso nuestro querido David Valle de Carichina. Nunca más, mi reina. ¿Qué tal, Stefi? Buenos días, qué chévere, como me dicen por ahí que los rellenos son lo fuerte, estoy esperando un relleno, ya saben que a mí me gustan los rellenos medios exóticos, que tengan algo ecuatoriano, algo tradicional, la cultura del Ecuador, y yo estoy ansioso por probar esta guagua que se ve preciosa, ¿eh? Seguro que sí, bueno, yo estoy 100% segura, de hecho, que nos van a sorprender con esos rellenos que nos preparó el día de hoy el Hotel Quito, mi querida Elizabeth Cabezas, cha, 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 cuéntanos cuál sería el tip que tú le das a nuestro tercer participante. Bueno, hoy veo que nos dieron a cada uno una diferente guagua con diferente relleno, entonces yo creo que hoy sí se pusieron la barra muy alta, porque vamos a ver si es que aciertan a nuestro paladar, a nuestro gusto también, entonces yo creo que hoy va a estar un poco difícil. Y bueno, a todos los participantes que aún todavía no se presentan, tienen tiempo para ir refinando un poquito cualquier detalle, cualquier cosa, y la barra también, ¿no? Seguro que sí, ¿qué pasó con esa barra? Se han venido súper, súper preparados nuestro tercer concursante en este recorrido, en esta travesía para elegir a la guagua más linda 2024. Pero vamos a conocer ahora sí qué es lo que nos han preparado a propósito de la temática de la quiteñidad, y para ello estamos con María Isabel Brito, muy buenos días, gerente de ventas de aquí del Hotel Quito, coméntanos primero por qué decidieron elegir esta temática, qué es lo que representa. Bueno, como Hotel Quito, obviamente queremos representar la quiteñidad, y para eso hemos hecho unos diseños lindísimos como el cucurucho y también el chulla quiteño, algo muy nuestro, tanta tradición, 60 años de tradición. Sin duda que sí. Ahora, ustedes, en este concurso, ¿qué es lo que han querido resaltar? El chulla quiteño está por un lado, el cucurucho por otro, quizás, no sé, el rescate de la cultura, de las tradiciones, específicamente, ¿qué representan aquí? Básicamente es lo que es el Hotel Quito. El Hotel Quito es un ícono, es un patrimonio, y para eso tenemos muchos puntos importantes como es el chulla quiteño y también el cucurucho. Sin duda que sí. ¿Qué pasó con esa barra del Hotel Quito? ¡Aloí, bón, bón, bón! ¡Hotel Quito, hotel Quito! ¡Ra, ra, ra! ¿Qué? ¡Hotel Quito no se deja! ¡Agua que me deja! ¡Hotel Quito no se deja! ¡Que sí, que no! ¡Hotel Quito se pasó! ¡Que sí, que no! ¡Hotel Quito se pasó! ¡Qué maravilla, qué maravilla lo que nos han preparado el día de hoy! Pero vamos a conocer ahora sí, cuál es ese toquecito que le hace tan especial a la guagua del Hotel Quito. Estamos para ello con el chef ejecutivo de aquí del hotel. Muy buenos días, chef. Coméntenos, bueno, cuál es ese toque secreto de estas guaguas. Muy buenos días, Steffi. Bueno, inicialmente el toque relleno es el secreto del relleno. La verdad, hemos trabajado versatilidad en los rellenos. Tenemos lo que decía el cucurucha, que es relleno con higos con queso. ¿Higos con queso? Exactamente. Por ahí nuestro jurado pedía algo súper tradicional. Tenemos ya ahí lo tradicional. Exactamente, es algo tradicional. También tenemos lo que es el relleno de chocolate y avellanas. Obviamente algo súper novedoso y también tenemos una guagua vegana, que es para las personas que no consumen ningún producto animal. Entonces obviamente hemos desarrollado lo que es con un relleno de zapallo. Nuestros jurados están ya degustando de esta guagua de pan. Y por ahí ustedes ya los pueden ver, están intercambiando. Cada uno, me comentaban, tiene un relleno distinto. ¿Qué le tocó a cada uno? Porque, bueno, ahora vemos que entre los tres están probando también los distintos rellenos que ustedes han preparado el día de hoy. Bueno, exactamente voy a empezar desde la izquierda. Esa es la guagua de Choco Avellana. La guagua que tiene Cintia Peñafiel, la Chef Titi, es la guagua de Avellana. Exactamente, la de la mitad es lo que es la guagua de Manjar y obviamente la de la derecha es los higos con queso. Son muy tradicionales de aquí de Quito y para resaltar la cultura y tradición nuestra. Perfecto, chocolate con avellanas la Chef Titi, David Manjar y Elizabeth tiene la guagua de... Higos con queso. La guagua de higos con queso, la guagua que estaba pidiendo nuestro querido jurado David. Y bueno, ustedes ya los pueden observar, están disfrutando de estas guaguas de pan. ¿A dónde vayamos? ¿A dónde vayamos? Todos se preguntan. Todos se preguntan. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y le respondemos. Y le respondemos. Somos a Tequito. 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 ¡Raco, Raco, Tequito! ¡Raco, Raco, 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 Raco! ¡Raco, Raco, 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 Raco! Nuestro jurado calificador empezó ya a deliberar. Están analizando la calificación que van a colocar. Están opinando también de cada una de las guaguas que les tocó. Pero recordemos, hay tres tipos de guagua distintas, las que se ofreció el día de hoy, con tres distintos tipos de relleno de choco avellanas, de manjar y de higos con queso, un dulce muy tradicional. Vamos ahora sí a escuchar, ya la chef Titi quería comer un poquito más, no, 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 vamos a comenzar contigo mi querida Titi, cuéntanos cómo encontraste esta guagua del Hotel Quito. Gracias Tefi, a ver, solo recomendación, sí está súper rico el relleno, pero choco avellana no es nada guau, ahorita tenemos, como les decíamos antes, queremos un relleno súper especial, por eso nos vamos a enfocar en calificar el de higos con queso, que es lo diferente ahorita. Sí está súper relleno, así pueden ver ahí en cámara, que puede resultar un poquito en boca, incómodo al comer porque está muy, muy, muy líquido y sí les voy a llamar la atención por el cierre de la guagua, tiene que ser súper limpio, ya que yo cojo la guagua y no me quede embarradito en las manos. La masa se siente súper rica, súper perfumada, igual en el relleno de manjar, el manjar de leche, amamos el manjar de leche, y los higos con queso están súper, súper ricos, sí, la evaluación general, ya lo voy a decir en un ratito. Bien, unos segunditos mi querida Titi, coméntanos en torno al diseño, recordemos es el concurso para elegir a la guagua más linda en torno al diseño, ¿cómo lo viste? ¿cómo está la presentación de esta guagua? A ver, la que me tocó a mí, tiene todo el glaseado de, bueno no es glaseado, sino la cobertura de avellana, y puede resultar muy empalagoso en boca, ya el full relleno y aparte cubierta, la guagua es rico, pero la idea cuál es, que te comas toda la guagua con la colada, y si está un poquito invasivo, de ahí la decoración en general, los ojos súper bonitos de la guagua, se ve el detalle, la decoración súper limpia, las florcitas y demás, por ahí una vaporizada o un pincel con agua para que tengan más brillo. Perfecto, ahora sí, póngame la música por favor mi querido productor, se viene la calificación de nuestro jurado, Cintia Peña Fiel, coméntanos Titi, ¿cuál es tu calificación el día de hoy para Hotel Quito? Mi calificación en general va a ser un 7.5 sobre 10. 7.5 sobre 10 acaba de obtener el Hotel Quito, es la calificación de nuestro primer jurado en este tercer día de concurso, y ustedes lo pueden ver en este momento ya en pantalla, 7.5 acaba de colocar la Chef Titi. Vamos a escuchar ahora sí, cuál es el veredicto de David Valle, cuéntanos David, ¿cómo encontraste tú esta guagua el día de hoy? Muchas gracias Steffi, en realidad a mí esos ojitos pispiretos como les decía hace tiempo, qué bonitos, muy bonitos, en la decoración me encantó, pensé que la masa iba a estar un poquito seca porque a simple vista parece que está seca, pero ya probándola en realidad no, está bastante bien. Concuerdo en que el relleno está un poco líquido, se derrama muchísimo y a mí también me tocó la guagua que está por la parte de abajo, no está bien cerrada, se abrió mucho en el tiempo de horneado. Eso, por esa parte, el relleno de higos con queso que es el que vamos a calificar, me gustó bastante, tiene un retrogusto chévere, bastante rico, así que por mi parte eso, eso a cotar. Perfecto mi querido David, muchísimas gracias, ahora sí mi querido Paul, mi sonidista preferido, póngame la música por favor para escuchar cuál es la calificación de David Valle, nuestro segundo jurado calificador. Vamos David. Mi calificación para esta guagua es de 8 sobre 10. ¡Ocho puntos! ¡Ocho puntos acaba de obtener el Hotel Quito y ustedes pueden ver aquí la barra, no deja de alentar a su equipo, no deja de alentar al Hotel Quito. ¡Aquí! Y ya tenían en pantalla ustedes la calificación de Hotel Quito, 8 puntos calificó David Valle, pero aquí las barras no dejan de alentar a su equipo. Muy bien, vamos a escuchar ahora sí a nuestra querida Elizabeth Cabezas, cuéntanos esta guagua, ¿cómo te pareció a ti? El diseño de la guagua, ¿cómo lo encontraste? Sí, Steffi, a mí me tocó el burucho, la verdad está muy bonito, qué linda la presentación. Bueno, recuerden que tradicionalmente nosotros consumimos el pan con higos, con queso, ¿sí? Es algo muy típico de aquí. Y el relleno está muy rico, a mi opinión, yo vi que le habían puesto un poco de manjar en los higos, ¿sí? Yo creo que preferible ponerle el queso porque el queso nunca vino, pero de ahí está muy rico. Bueno, recuerden a los participantes que entregar tres guaguas diferentes se arriesgan a que sea diferente el paladar, incluso el diseño diferente y todo, obviamente cada quien va a mirar según lo que le presentan, ¿sí? Bueno, ahora sí la calificación. ¡Chao, cha, cha, cha! Vamos mi querida Elizabeth Cabezas, ¿cuál es tu calificación el día de hoy? Bueno, yo voy a calificar específicamente por el relleno de los higos, que faltó el queso. Bueno, mi puntuación es de 8 puntos sobre 10 8 puntos, acaba de calificar Elizabeth Cabezas al Hotel Quito Nuestro tercer jurado Ustedes lo ven en este momento en pantalla 8 sobre 10, Elizabeth Cabezas acaba de colocar al Hotel Quito Y le respondemos, somos argentinos, somos argentinos Aquí no dejan de alentar al Hotel Quito sin duda Si me confirman cuál es el promedio 7.8 acaba de obtener el Hotel Quito Es el promedio de nuestro jurado calificador el día de hoy En este tercer día de concurso para elegir a la guagua más linda Mi querido chef, qué es lo que usted opina sobre estos tips Estas recomendaciones que le ha dado el jurado Bueno, muchísimas gracias, son válidas siempre Y son una retroalimentación para nosotros mejorar En base a presentación, rellenos Son pequeños detalles que hay que tomar en cuenta Y como bien hizo la recomendación, no arriesgarse Porque nosotros nos arriesgamos y la verdad fallamos un poco ahí Pero sin duda, siempre podemos mejorar Siempre, siempre, y de seguro las guaguas están riquísimas Por favor, yo quiero probar esa de higos con queso Mieli, no sé si me puedes ayudar ahí Con un pequeño pedacito Vamos por acá Vamos a probar esta guagua Por aquí tienes un poco Ah, por acá, por acá tiene ya un pedazo De la guagua de higos con queso ¿Dónde está la barra? ¿Qué pasó la barra? ¡Aquí! ¡A la bing, bong, bong! ¡Otequito, otequito! ¡Ra, ra, ra! ¡A la sabor y deja! ¡Otequito no se deja! ¡A la sabor y deja! ¡Otequito no se deja! ¡Que sí, que no! ¡Otequito se pasó! ¡Que sí, que no! ¡Otequito se pasó! ¡Qué maravilla! Les cuento que esta guagua para mí está deliciosa Está muy buena Se siente el sabor de los higos con queso A mí me encanta el pan con higos con queso Así que para mí está realmente buenísima Recuerden, el día de mañana estaremos nuevamente acompañándolos Con otro concursante Es una travesía Tenemos 12 participantes este año Para elegir a la guagua más linda 2024 Agradezco a nuestro querido jurado Que nos está acompañando en este recorrido Y el día de hoy también al Hotel Quito Nuestro tercer participante Con esto me despido Allí en estudio listos para recibir su guagua del Hotel Quito También cuando son las 8 de la mañana o con 46 minutos Que tengan un excelente día Albert, sé que también estás por ahí A tu guagua ya mismo llega Muchas gracias Una guagua bien linda, por favor Una guagua bien linda, bien sabrosa, por favor ¿Y tú que me has dicho qué? ¿Qué? Allá comí una No sacas en cada día seguido, eso no está bien Pues que no llega, pues yo tengo que salir Comprarme una No, 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 pero ahorita La colada estuvo deliciosa Estefi dice que ya viene tu guagua Espérate Y la guagua estuvo muy rica La típica guagua con el dulce de guayaba Riquísima Yo creo que se está haciendo a puntos Oye, quiere el próximo año ser jurado Por aquí está, por aquí está Sebas, yo creo que quiere ser jurado por aquí de guaguas Tú me dijiste que hoy estoy con pinta de colada morada, ¿no? De colada morada Ok Está de guagua de pan De guagua linda Y yo Muñeco de torta Bueno, así estamos Así de dulce queremos empezar Te queda espectacular Y parece que es como relleno de manjar De manjar, ¿no? Ajá O de chocolate O de chocolate Opino ustedes, por favor, en nuestro teléfono de la comunidad Qué relleno tendrá el señor Pero bueno Se fue la luz No me haga juego, oiga No me toca que se va De cinco a doce de la noche Bueno, ayer por el fútbol yo llegué, pasaba a las nueve y media a mi casa Sí No hice más que ir al sobre directamente Claro, para que Yo me desperté a las doce a ver qué tal nos fue en el fútbol Porque ya había luz Qué tristeza En cambio yo no tuve luz De tres a ocho de la noche Tuve que hacer un trabajo para el jardín de Javi En tremenda oscuridad Manualidad No manualidad Linda quedó, ¿ah? Ya les he demostrado O sea, todavía siguen mandando deberes para los padres de familia Imagínese Yo pensé que eso para maestros y maestras ya había cambiado No Y ya los deberes deben ser para los hijos, no para nosotros Pero es importante que vale la pena mencionar Es que en esta época complicado también que les mandan deberes a nuestros niños Cuando no tienen luz No hay luz En el caso de los míos Se despertó a la una de la mañana e hizo de una a tres Porque era a la hora que había luz No Entonces Malísimo Es el extremo Descansa Yo el otro día Hablando con jóvenes Les dije Ahí no sean exagerados Lean pues Ahí Me quedan y me dicen Yo hago el deber en el computador, Alberto Y yo Así no Y si no hay luz, ¿cómo lees también? Exacto O sea, yo estaba en la edad de la chispa De una linternita y leía Exacto Me dije Ahí están los lentes Exacto Muy bien Exactamente Muy bien Por favor Los muchachos me quedan viendo como que O sea, yo hago en la tablet, yo hago en mi iPad, yo hago en el cero Si va a opinar, por favor, váñese un poco de la realidad Exacto Exactamente Para opinar al respecto Deberían ver algunos otros mecanismos Sí, sí, sí La verdad Esperemos que sí para que no les compliquen Y ya no manden deberes para los padres de familia Por favor Que no les compliquen a los chicos ni tampoco a los padres de familia Bueno Un día como hoy, 16 de octubre ¿Qué pasó? Hace 20 años A ver Minuto 82 En un partido de fútbol en España Muchacho de 17 años saltaba la cancha al cambio Debutaba con el Fútbol Club Barcelona Un tal, no sé si lo ubican Sí, sí Un tal Lionel Messi No sé si lo conocen Lionel 20 años Hace 20 años debutaba con el Fútbol Club Barcelona Qué locura Y qué carrera Y anoche 20 años después de ese día Sigue marcando goles Sigue siendo figura Marcó triplete Increíble Ya no 6-0 Argentina ya lo vamos a ver Pero un día como hoy debutaba con el Fútbol Club Barcelona Ver qué chévere Gran figura Súper interesante Bueno, ya que nosotros estamos en nuestro cemento de las guaguas de pan Les cuento que hoy es el día del pan Qué rico Este alimento que nos acompaña todos los días Que sirve para el desayuno, almuerzo y cena Y claro, delicioso Tiene unos orígenes pues muy, muy antiguos Por ejemplo, les cuento que la palabra viene del latín panus Que significa masa blanca Y el horno panadero más antiguo que se ha encontrado Es de 4.000 años antes de Cristo Y se encontró en Mesopotamia Allá en el medio orilla Qué delicia Y qué admiración para quien hace buen pan Incluido tu esposo Mi esposo Sí, hace pan Espectacular Bueno, cuando vamos al cafecito Café de loja con pan de... De una vamos Con pan de Bruno Con pan de Bruno Con pan de Bruno Con pan de Bruno Este... ¿Dónde no puede faltar un pan? Y que sabe delicioso Sabe a gloria ¿Dónde? ¿Sabe dónde? En la montaña Ay, debe ser Cuando uno lleva un pancito en la mochila Y llega a la cima Y saca todo Y está aplastadito Calientito Calientito Eso Porque está ahí en la mochila Lo más delicioso Que hay un pancito en la cima Les tengo algo Que seguramente le va a recordar A aquellos tiempos Un día como hoy En 1987 Los ilegales Y los hombres G Estaban en Quito En la chorrera Una chorrera ¿Sabe yo como que me acuerdo de eso? ¿Sabe que me acuerdo de eso? Ya basta de la... Me rompieron el corazón En ese concierto Nunca me voy a olvidar Traje precisamente esta toma Porque seguro En primera fila estabas Por ahí estoy yo Rompo el corazón ¿Con qué canción? Cantando sufre mamón Vamos a la pausa mejor Deje de llorar Vamos a la pausa Ya volvemos Espéralo amigo 9 de la mañana Con 10 minutos Seguimos junto a usted Les contamos que 64 ejes viales En todo el distrito Metropolitano de Quito Son intervenidos Por el municipio Para ello las autoridades Han destinado un presupuesto De más de 38 millones de dólares La empresa pública Metropolitana de Movilidad Y Obras Públicas Está a cargo del mejoramiento De 64 ejes viales En todo el distrito Metropolitano de Quito Uno de esos Es en la avenida Mariana de Jesús En el norte de la ciudad Entre los que tenemos Ahorita aquí en el hipercentro Estamos sobre la Mariana de Jesús Uno de los puntos Más neurálgicos Que estamos desarrollando Porque posterior a la intervención De la vía Viene la solución vial Que interseca Con la Mariscal Sucre Esta solución vial Consiste en la construcción De un paso deprimido Que permitirá El flujo vehicular En sentido norte-sur Hacia la Mariana de Jesús Por ello La EMOP Ejecutará Desde este miércoles Un cierre total En esta arteria Desde la Pedro Calvo Hasta la OE 7B Estos 450 metros adicionales Que estarían faltando Para culminar esta etapa Se los está realizando En 15 días En el carril oriente-occidente En primera instancia Para cerrar el tramo de subida Y luego el carril de bajada Para la gestión del tránsito Control de vehículos mal estacionados Y cierres viales La Agencia Metropolitana de Tránsito Ha distribuido 10 agentes En todo el perímetro Donde ejecuta la obra Mantenemos como rutas alternas Mientras se ejecuten Las obras de la Mariana de Jesús La calle Bartolomé de las Casas La calle San Gabriel Y la avenida Mariscal Sucre Para quienes circulen Por esta salida A esto se suma el cierre En el carril exclusivo De la ecovía En la intersección De la avenida Osvaldo Guayasamín Y 6 de diciembre También se ejecutan trabajos En el centro sur de la ciudad En la avenida Mariscal Sucre Entre las calles Cayetanos Estaris Y Florencio Oliari En el centro histórico También se realizan Obras viales Pero estos están a cargo Del Instituto Metropolitano De Patrimonio Desde ahí Nos han informado Que hay una primera fase Que ya inició En el mes de octubre Y se pretende extender Hasta finales del mismo mes La calle Benalcázar En lo que comprende Desde La Olmedo Hasta La Esmeraldas Se encuentra completamente Cerrada el tránsito vehicular Pero también han informado Que hay una segunda fase La cual iniciará en noviembre Y se prevé Que se entregue A finales de noviembre Aquí el cierre Será desde la calle Olmedo Hasta la calle Ambato En el sur de la ciudad Las obras se ejecutan En la calle Emilius Categui Desde la Mariscal Sucre Hasta la Francisco Becerra En el sector De la ecuatoriana Mientras que en la Armenia La rehabilitación vial Se centra en la calle Charles Darwin Desde la Ismael Solís Hasta el Alfredo Gangotena Para todos estos trabajos Las autoridades invierten Más de 38 millones de dólares Y nuevamente se registraron Desacuerdos entre el Ministerio Del Ambiente Y el propietario De un centro de rescate Animal en Macas Provincia de Morona Santiago Esta situación Provocó la concentración De autoridades De esa provincia Y operadores turísticos En el lugar En el cual hay jaguares Rescatados Los jaguares Del centro de rescate Rancho Fátima Ubicado a pocos kilómetros De la ciudad de Macas En Morona, Santiago Vuelven a generar fricciones Entre el Ministerio De Ambiente Y su propietario Lo único que nos queda El 99% De las especies De Morona, Santiago Han sido Llevadas Y todo con el visto Bueno, obviamente De las autoridades En esta ocasión Una alerta Sobre un posible allanamiento A este lugar Para llevarse Tres ejemplares Concentró Operadores turísticos Y autoridades Quienes tras un ligero diálogo Dejaron pendiente Una posible intervención Estamos generando Elecciones Para que esto No se cierre Porque es algo Que es bueno Para la ciudadanía Para la provincia Es algo turístico Entonces La ciudadanía Ya se ha manifestado Ha dicho clarito De que Esto de aquí Tiene que mantenerse Esto no es solamente Desde el doctor Inga Prácticamente Se ha convertido Dentro de nuestra sociedad También En algo de todos Y es que el jaguar Es una de las especies Que identifica La Amazonía Es considerado Un patrimonio Y bajo esas circunstancias El propósito Que tendrían Las autoridades ambientales Para desplazarlos A provincias De la sierra Es cuestionado Esto es un patrimonio Un patrimonio Para Macas Un patrimonio Para la provincia Es un ícono Es una referencia Realmente No estamos De acuerdo Que por algún tipo De intereses Que no está claro Todavía Se pretenda Llevar a otros lugares Entonces Que queda Incluso para crear Conciencia De educación ambiental Aquí han venido Gente de muy importantes Especies Hacer verificaciones Pasantías Investigaciones Sobre estas especies Que están en peligro Pero esta intención Por parte de autoridades Del Ministerio de Ambiente No es actual Ya que Durante varios años Habrían tratado De llevarse Estos ejemplares Ecuador Megadiverso ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Hoy en Ecuador ¿Por qué le bajaron? Territorio Lo que pone en riesgo A las especies De flora Y fauna ¿Qué más nos dice Este estudio? Revisemos algunas cifras Según el informe Planeta Vivo 2024 Desde 1970 Hasta la actualidad Hay una disminución Del 85% En especies De agua dulce Además existe Una reducción Del 69% En las especies Terrestres Y 56% En los animales Marítimos Actualmente El 16% De la tierra Y el 8% De los océanos Son áreas protegidas Pero se requiere Proteger el 30% Para garantizar Su sostenibilidad Si no se toman Acciones En los próximos Cinco años Nuestras fuentes De agua Alimentos Modos de vida Estarán en riesgo Pero que podemos hacer Se lo contamos En el siguiente reportaje La Amazonía Ecuatoriana Tiene una extensión De 120 mil Kilómetros cuadrados Y es un tesoro Natural Porque alberga Una gran cantidad De especies De flora Y fauna Alberga Al menos Al menos El 10% De la obesidad De la conocida Porque cada día Cada minuto Se descubren Nuevas especies De flora Y fauna Uno de cada 10 Especies En el planeta Está en la Amazonía Están compartidas Con Ecuador Colombia Para ir Por su ubicación Tiene distintos Pisos climáticos Que permite El desarrollo De especies Endémicas La Amazonía La Amazonía Es el bosque Tropical Más grande Del mundo Y su función Es generar humedad Para provocar Precipitaciones Del 25 al 50% De las lluvias Que experimentamos En los Andes Tropicales Tienen un origen En la Amazonía Es por esto Que si la selva Amazónica Se extingue Tendremos que Experimentar Consecuencias Muy graves En el Ecuador Lastimosamente Ya estamos Empezando A ver Estos signos De alerta Con las sequías Que estamos Experimentando Actualmente Y según El informe Planeta Vivo 2024 El declive De la naturaleza Está llegando A un punto De no retorno Lo que nos dicen Los científicos Es que De llegar A un 20 o 25% De deterioro De la Amazonía Pues estaríamos Enfrentando Ese punto De inflexión Ecológica Es decir Este cambio Radical De su funcionamiento Lo que se registra Ahora actualmente Como pérdida Está entre el 17 Y el 18% Del bioma Y entre las principales Causas Se encuentra La deforestación Causada por la producción Agrícola Y vacuna Esto se debe A procesos De producción Insostenible Que sobre todo Tienen que ver Con producción De soya De palma africana También De carne Vacuna De carne de res Y lo que estamos Proponiendo Como organización Es transitar El sistema Agrícola Y alimentario Hacia formas Que sean mucho Más sostenibles Como la agroecología Pero que podemos hacer Según la WWF Es imprescindible Trabajar en políticas De conservación Buscar alternativas De sistemas energéticos Redirigir las finanzas De actividades daninas Y cambiar el sistema Alimentario Que estamos consumiendo Como estamos consumiendo A quien le estamos comprando Otro tema Hoy Muy importante El tema Del consumo Del agua El tema Del consumo De la luz Según los expertos Los próximos cinco años Serán críticos Para la conservación Del medio ambiente Por ello Hoy Todos debemos sumarnos A esta causa Y bueno Si les presentamos Estas cifras No es para asustarles Sino para que cada uno Desde su hogar Tome estas pequeñas acciones Que pueden ayudar Al planeta Gracias una semana más Por acompañarnos A conocer nuestro Ocador Mega Diverso Ahora nos vamos A un corte comercial Muy buenos días Desde hace cuatro años Los vecinos De la ciudadela El electricista Al sur De la urbe lojana Se unieron Para apadrinar El parque lineal De la tebaida En una iniciativa Denominada Mi parque Mi espacio Que ha recibido Un reconocimiento De la unesco Es un proyecto Que tenemos justamente Como ustedes pueden ver acá Es una roca mirador Que nos tiene varios objetivos La una es que las personas Puedan subir Para que contemplen El río y todo el panorama La otra es que suban También personas De la tercera edad Y por supuesto La policía municipal Pueda también utilizarla Como punto de vigilancia Adicionalmente a eso Tenemos también Lo que es acá el UPC Los moradores De este vecindario Decidieron no realizar Actividades festivas E invertir ese presupuesto En obras que mejoren La seguridad Y la infraestructura Del sector Todos los recursos Que nosotros como barrio A través de nuestras colaboraciones Las podemos obtener Invertimos en nuestro propio bienestar En como pintaron La casa comunal Pintar el área del UPC Del CNH Adicional a ello Los vecinos incrementaron Un sistema interno De cámaras privadas Que están estratégicamente Ubicadas Para brindar apoyo Al patrullaje policial Del sector Lo cual se le brinda Toda la seguridad Para evitar que ellos Sean Interferidos En sus actividades Por otras personas Que se yo Personas que estén De estado etílico O personas que intenten Sus traerse Sus Sus prendas O accesorios Que traigan El sector Los moradores De este barrio Han transformado El entorno físico De la ciudadela Y han mejorado Significativamente La calidad de vida De sus habitantes Con autogestión Y participación Ciudadana De sus habitantes Florida Ahora De su habitante Aún . Pedir